Música Le entrego el saludo, le cuento, le encanta el básquet hace poco aquí en Platencia se organizó junto a Matías y al club estuvo la selección argentina de básquet de surdo el cual nos va a representar ahora de Estados Unidos en los meses que viene y estuvieron de entrenamiento aquí en Reconquista, tuvieron 3 días maravillosos y donde también estuvo el intendente y fue algo muy lindo compartir con los mejores de nuestro país y tenemos la suerte de que un jugador de la selección argentina de surdo es de aquí en Reconquista la verdad que Platencia no me deja de sorprender, Matías me había invitado ya hace bastante que va a estar el encuentro, que van a venir las delegaciones de toda esta zona y también de Formosa dan la bienvenida, ojalá que la gente que nos visite esta tarde nos vaya a la plaza que hay un lindo espectáculo para que ustedes puedan mirar a los chicos de afuera sobre todo en las tocas de Formosa, de Villocampo, no sé dónde más hay desearles lo mejor, que la pasen bien, que sigan haciendo deporte desde aquí y siempre esto es un inicio, quien les habla de deportistas desde muy chiquitos y el deporte es lo más sano y lo que más ustedes tienen que invertir en su vida cuidar cada uno de ustedes, su cuerpito, su cuerpo no deja de hacer, no importa si es basque, cualquier deporte es bienvenido pero el basque, me lo ha enseñado un profe que yo tuve en educación física, el profesor Ingaramo es un deporte que te da un montón de habilidades, que no te lo da otro así que felicitaciones a ustedes, felicitaciones a los padres, a los técnicos, a los organizadores a los padres del club que organizan este encuentro la verdad que lo hacen de manera silenciosa sé que invierten mucho tiempo en esto, de armar este torneo, de este encuentro así que felicitaciones a ustedes, que la sigan pasando bien y bienvenido a Reconquista y nos vemos después más tarde muchas gracias